¡Suscríbete! 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 ¿Veis esta batalla? ¿Veis esta batalla? Pues... Básicamente... Esta es la noticia buena. A ver esta batalla van a decir... Se va a acabar seguramente cuando empiece la batalla. Lo más seguro... Es que vayan a hacer... Los dos últimos capítulos van a hacer batalla y lo van a querer poner al máximo. Mejorar lo máximo que puedan a tope, a full, a rendimiento. Va a hacer lo mejor, coño. Únicamente. Hacer lo mejor... Esos dos últimos capítulos de despedida del anime. Y... Luego está... ¿Cómo se llama? Luego está la parte mala que, claro, hay que esperar de aquí a marzo. O sea... Cuatro meses o tres meses ya, incluidos. O sea, como si estuvieramos ya en esos días. Tres meses. Habría que esperar tres meses para que... Nos trajeran los dos últimos capítulos. Lo cual tú dices... Tres meses... Es mucho. Que... Tres meses se da para que me saques otra temporada. O... O... Algo. En fin. Pues eso. Habría que esperar tres meses para el avance. Pero bueno. Yo tampoco... Pues ya sabéis. Si es para mejorar la calidad, aunque sea tardar un montón. Y es para la batalla de final, pues... Adelante. Eso sí. Como después me venga y sea una... O sea... Cinco minutos de batalla. Lo mismo... Me cabrea. Porque ahora mismo Azur Lane lo tengo muy arriba. El anime está muy bien animado. Había muchas partes de... De... De esto. Me estoy acordando de esto porque... Que puede ser como una despedida. Porque va a ser el último capítulo del año. Hasta que saquen el once. Que va a faltar ya. Pero eso. Como decía. Eh... Igual que Babylone. Tengo esperanza. El 20 y algo. El 26 de diciembre. Creo. 30 de diciembre. Para que saquen el siguiente capítulo. Eso. Como decía. Eh... Es que ya... Ya voy a hablar del tema de... 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 Babylone. Ya voy a hablar porque lo vimos en directo y... Madre mía. Creo que lo vimos en directo. No, no, no lo vimos en directo. No lo vimos en directo. Uff. Pues... Madre mía. No. Si. No me acuerdo. Ya no me acuerdo. En fin. No quiero ni recordarlo. Pero... Pero bueno. Como decía. Eh... Mira. Como sea. De esos tres meses. Que están. Que van a poner. Para mejorar la calidad. Y sean malos. O sea. En plan. De que sea poco tiempo de batalla. Me voy a cabrear. Pero en fin. Pues Azul Line. Pues a mí me ha gustado. Me ha gustado. Bueno. No es capítulo final. No se puede considerar este capítulo final. No se puede considerar capítulo. Final. Del año. Para... Dentro de tres meses. Los dos últimos. Eso sí. Recordadmelo. Porque lo más seguro. Que no me acuerdo. Que tengo que grabar Azul Line. Lo más seguro. Pero bueno. Recordadmelo en los comentarios. Eso sí. Por favor. Yo lo suplico. Si habéis llegado hasta aquí. Recordadmelo. Ponedme. Yo qué sé. Ponedme. Apoyo. El ship. Eh... Belfast. Enterprise. Yo qué sé. Ponedme eso. En fin. Vamos a analizar el avance ya. Bueno. Aquí vemos. Creo que esta es la... La... Reina. Creo. Aquí está la otra Neko. La pervertida. De... Lolis. Que está leyendo. Libre Lolis. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué está leyendo eso. Pero en fin. Eh... Bueno. Aquí estamos analizando. Están hablando todas. Creo ya. Ayanami está aquí. En... Bueno. Están las 4 en una sauna. Como vimos en las imágenes. ¿Estoy grabando? Sí. No estoy grabando. Eh... Aquí dicen que confían en ella. Como una amiga. Tan feliz. Eh... Estas son las hermanas de la Sakura. Que estaban en la... La V. Que acabaron en la V. Esta es la... Jefa. 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 De... Es como la reina de... De Azur Lane. Bueno. La reina. Más bien como la... La marina. Pues esta es de... La reina de Sakura. No sé cómo se llama. La verdad es que... Lo han dicho pero... Es que apenas ha salido... Yo que sé. Dos minutos. Aquí está hablando con Kaga de los planes. Porque le dijeron que... Con la otra... Las hermanas que estaba... Que no... Confiaban mucho en lo que iba a hacer Kaga ya... Con el plano Orochi. Vimos aquí a las Sirens... Con el cubo. Parece que lo han recuperado. Y... Estamos viendo aquí a una Kaga... Poseída por... Las Sirens. O sea... Es lo que os dije. O sea... Yo creo que... Van a manipular... Lo mismo que hicieron con Akagi. Diciendo... Vamos a... Van a manipular... Van a hacer lo mismo. Porque con Akagi fue... Oye... Tu hermana... La podemos salvar... Puedes hablar con ella. Pero vas a tener que colaborar con nosotros. La manipulo, ¿vale? Ahora ellos... Están haciendo lo mismo con Kaga. Están diciendo... Te vas a hacer ayudar... Para que te encuentres con tu hermana... O que hablemas con tu hermana... Que tu hermana siga viva, ¿vale? Pero te tienes que colaborar con nosotros. La van a manipular. Van a manipular a Kaga... Para que se beneficie de las Sirens... Y obviamente Kaga va a morir. Lo mismo me lo ha pasado a Akagi. No ha muerto de milagro. Porque las Sirens la han salvado. Pero ahora mismo... Kaga... Si va... Va a morir ella. Si sí o sí... Va a morir ahora mismo. Yo... En mi mente está... Que si ahora mismo está siendo manipulada... Ella va a morir. Kaga va a morir. Pero bueno... Eh... Más de Sakura... Que estas no me son... No sé quién son. La... La de Kochan inteligente... Porque es que es una afrentona... Literalmente. Eh... Están todas aquí ya... Preparándose mentalmente... Va a la batalla... Final... Eh... Amagi Inesama... Esta es la... York... Parece York... No sé... Parece York... Belfast... Ay Dios... Esa sonrisa... Esa maldita sonrisa... En fin... Dios no puedo con Belfast... Mira esa felicidad... Mira esa felicidad... Mira esa felicidad... Es que me mata... Esa mirada enamora... Eh... Sakura... Aquí están... Los de Sakura... Perdón... Los de Sakura... Los de Iron Blood... Las Siren atacando... Los barcos Siren... Aquí están... Azur Lane... Atacando contra... Peleando contra Siren... Y la última frase... Es para Enterprise... O sea... Yo creo que va a perder... Por un momento... El control... La mente... Pero va a estar... Belfast... Para... Despertarla... Creo yo... En fin... Así que nada más... Yo aquí lo dejo... Como digo... Recordadme... Que tengan que grabar... Azur Lane... En un futuro... De hecho... Que tenéis que poner... Si habéis llegado a esa parte... Como tenéis que poner... Para recordármelo... O... Abreviación... Eh... Una abreviación... No sé... Cualquiera... Pero bueno... Yo aquí lo dejo... Ale... Hasta la próxima... No sé... 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 No sé...